Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Seguimos enseñando la colección de Xbox por orden alfabético. Hoy es la novena entrega de los juegos 401 al 450. Vamos a empezar por un juegazo que no puede faltar en vuestra colección de Xbox. Real Madrid Club Fútbol. Y este venía cuando la reserva en game con el Amiibo de Zidane. No, es broma, es broma. Bueno, lo enseño cada vez que tengo ocasión porque lo quiero tanto a Zinedine. Venga, que empieza la liga ya. Bueno, vamos a dejarnos de historietas. Y Real Madrid Club Fútbol 2005. Se leyeron dos, dos, dos del Real Madrid. Bueno, los juegos estos de Codemasters dedicados a los clubes. Oye, si vimos ya el de la Juve, vimos el del Real Madrid, vimos el del Barça también, obviamente. Bueno, seguimos. Red Faction 2. Vale, aquí Red Faction era un first-person shooter y luego ya en la siguiente generación fueron sandbox. Con el Armageddon y el Guerrilla. Aquí eran shooters decentes. Tampoco que fueran los mejores del mundo. Pero eran juegos que estaban bien de THQ. ¿Esto por qué pesa tanto? Pero un manual tochísimo. Bueno, porque es en español y en italiano, pero... Un señor manual para un shooter. Bueno, a ver, que me estoy enrollando y mucho, vamos a darle más vidilla. Red Ninja, End of Honor, de Sierra. Ahora, esto es un hack and slash de Ninja, que salió en Play 2 también. Bueno, el Red Faction 2 también salió en Play 2. Red Card. Same game, different rules. Este juego, por lo visto, era de que podías hacer bastante el bruto jugando al fútbol. Está aquí precintadito. Bueno, y os vais a llevar un susto macanudo cuando veáis la parte de atrás del juego. Esto valía 70 eurazos. Luego nos quejamos de los precios de hoy en día. Se está viendo. O sea, 70,30. ¿De dónde sacaron este precio? O sea, 70,30. Pues la 69,95, ¿no? ¿Cómo hace la gente? Pero 70,30, compadre. Qué locura, qué tienda es esta, tío. Es que no se ve el nombre de la tienda. Bueno, flipante. Bueno, juego de fútbol. Lo dejamos. Este sale en Play 2 también. El Return to Castle Wolfenstein, Tides of War. Esto fue un intento de resucitar la saga que se quedó a medias. Luego ya sabéis que hubo otro intento, la siguiente generación. Y luego ya han dado con la tecla de hacer Wolfenstein. Bueno, ahora en la actualidad. Pero este juego tampoco es que esté mal. Es un first-person shooter, pues normalito. Pero bueno. Afortunadamente han dado con la teclita de cómo hacer buenos juegos con la saga Wolfenstein en la actualidad. Este es un juego de acción que me estoy fijando que los gráficos son bastante pobres y nos está atacando ahí un bicho lleno de dientes que está un poco mal hecho, ¿verdad? Ah, esto hay que probarlo, ¿no? Igual está entretenido. Run like hell. Igual huye de él. O sea, corre de este juego. Midway Roadkill. Juego de combate de vehículos. También es un subgénero bastante popular. Pues tenemos Twisted Metal, etcétera, etcétera. Y este es Roadkill. Y vale eso. De zurrarnos en vehículos. Con armas. Y dando trompazos. Y lo que haga falta. Robocop. Robocop tiene una larga historia. Videojueguil con altos y bajos. Y este la verdad que no fue, digamos, ningún alto. Más bien un bajo. Un shooter bastante regulero. Pero bueno, si nos gusta la peli y nos queremos meter en la piel, en la poca piel que tiene el Robocop, sino una poquita ya, mira. Pues nada. Podemos hacer de Robocop en la Xbox también. Robots. Juego de película infantil. Y vemos que, como casi siempre, son plataformas en 3D. En las portátiles son plataformas en 2D. En las consolas de sobremesa, pues plataformas en 3D. Robots. Vamos con unos juegos que... Unos juegos, perdón, que cuando salieron uno podía sospechar que iban a ser malos. Pero luego fueron juegos muy buenos. Y la gente que los jugó siempre los recuerda con ternura. Y son los juegos de Rocky. Porque además nos metemos en la piel de Rocky y podemos revivir los combates de todas las pelis. Y están bien hechos. Son de Rage Software. Y este es Rocky a secas. Así que Rocky son las pelis de boxeo protagonizadas por Sylvester Stallone. Y este es Rocky Legends. Sería la continuación. Ahí le ves luchando contra Iván Drago. El combate mítico. El Rocky IV. Rogue Ops. Juego de Kemco. Es como una especie de aventura 3D. Un poco de sigilo. Típico juego así del montoncillo. Que se suele encontrar barato en todos los sistemas. Rowling. Aquí vemos a este hombre que es una cara muy forzada. Porque está haciendo realmente un movimiento bastante difícil. Y es juego de patines en línea. Como los Tony Hawk. Pero con patines en línea. Rowling. Con César Mora. Fabiola da Silva. Y John Julio. Bastante latino el tema. A los latinos les gusta patinar en línea. RPM Tuning. Un juego que también salió en multi. Pues nada. A la sombra de Need for Speed Underground. Y etc. Y la popularidad de las pelis de Fast and Furious. Las primeras. Que eran más bien de tuning. Pues salieron muchos juegos. Y este pues es uno más. Si nos gustaba el tuning. Y corretear por la ciudad. Tenemos otra opción más. Rugby 06. También sacó Electronic Arts. Su saga de rugby. En la Xbox. Que le guste el rugby. Samurai Warriors. Los amigos de Koi. También trajeron sus Musous. En este caso el que se desarrolla en Japón. No en China. Que es Samurai Warriors. Que está nuestro amigo Scooby-Doo. Ya hice un vídeo especial de los Scooby-Doo de Play 2. De Xbox. Salieron un par de ellos. Ahora mismo no sé cuántos. Pero solo tengo este Scooby-Doo Mystery Mayhem. Juegos que ya recomiendo en su momento. Que son juegos hechos con bastante cuidado. Y fieles a la serie. Y son juegos recomendables. A nivel general de THQ. Y que me da que tienen más éxito. O tuvieron más éxito en Norteamérica que en Europa. Vamos con uno que no salió en Play 2. Y es Z-Blade de TDK. Y es un juego pues de combates. Estrategias así medio extraño. No lo deja muy claro tampoco la parte de atrás. Z-Blade. Aquí parece que dice de los... Bueno, de Free Radical. Exacto, Free Radical. Los creadores de TimeSplitter. Sacaron un shooter que se llama Second Sight. Que creo que teníamos también algo de poderes mentales. Como el Project Snowline. Y este juego también es de los buenos. De los shooters buenos. Aquí dice. Una ambientación de película. Sigilo. Trabajo en equipo. Explosión psíquica. Proyección. Telequinesia. Bueno, así. Y nos vamos. Claro, se asecava el hombre. Así. Ay. De usar tanto el coco. Second Sight. Otro que salió multi. Y es un juego que siempre las críticas pusieron muy bien. Pero me da que no se vendió mucho. Que era Secret Weapons Over Normandy. Simulador de combate aéreo. De la Segunda Guerra Mundial. De LucasArts. Y se supone que tenemos que dar caza a las armas secretas de la aviación alemana. De la Lutwaffe. Secret Weapons Over Normandy. Vamos con este pack. Que cuando cayó en mis manos yo siempre tuve la duda. De si esto era oficial pirata. Porque la portada. Porque la portada. No sé. Canta. Huele a repro. Pero. Siempre lo he estado mirando. Y es que viene así. Porque fijaros que viene. No porque decís. A lo mejor esto es una fotocopia. Metieron dos juegos. No, no. Esto viene así porque. Viene un solo manual para los dos juegos. Que es Sega GT. Y el Jet Set Radio Future. O sea que esto es totalmente oficial. Porque. Es un único manual. Y. Y un solo disco para los dos juegos. Solo que la portada. Les salió tan cutrona. Pero luego. O sea. El cartón. Es de portada. Original. No es una fotocopia de papel barato. Pero les quedó la portada. Cutrísima. Cutrísima. Que parece que le hizo. El niño. Hizo una fotocopia en color. De esas que salían con los tonos raros. Y la recortó y la pegó. No sé. Un pack que está. De lujo. Pero que la portada es. Horrorosa. Horrorosa. Parece hecho. Ya te digo. Un corta y pega. Pero no del ordenador. Un corta y pega. De tijera y papel. Y ahora tenemos el Sega GT Online. En versión japonesa. Esta precinta. DT. Pero tiene online y offline. O sea. Sega GT Online. Pero que no es que solo es online. Me he explicado. Pues eso. Oh. Qué gran juego. Qué recuerdos. De mi adolescencia. Con el amigo. El Sensible Soccer. Cuando uno le había dado. Caña y caña. Y más caña. Al kickoff. Y luego le dio caña. Caña y más caña. Al kickoff 2. Y dijo. Ya no puede salir nada mejor. Pues sacaron el Sensible Soccer. Y nada. Pues tuvo versión para consolas también. Y un juego pues que. Adictivo como pocos. Y para picarse con los colegas. Insanamente. Sensible Soccer. Vamos con el Señor de los Anillos. Tenemos el Retorno del Rey. Ahí Aragorn y Gandalf repartiendo estopa. Y si hacía falta. Pues aquí este. En Légolas también. Echando flechas. Bueno, bueno, bueno. Las batallas del Señor de los Anillos. Fueron unos juegos. Uh, uh, uh. Debe ser de la misma. Es de la misma tienda del otro. El oro, eh. Este valía 64,85. 64,85. Pero ¿quién ponía estos precios, nene? ¿Esto qué era para los turistas? ¿Quién compraba? Pagaba 65 pavos por un juego. El Señor de los Anillos. Qué locura. El Señor de los Anillos. La Comunidad del Anillo. Este salió antes. Y era menos espectacular que luego eso. Las dos torres. El Retorno del Rey. Y todas las pescas esas. Una serie de catastróficas desdichas de Lemon y Sneaked. Basado en la peli. Que Jim Carrey hacía de malo, malísimo. Unos niños. Y una aventurilla que no he jugado. Pero igual está bien. De Activision. Este fue exclusivo en consola. En Play 2 no salió. Este es Sirius Sam. Salió otro. El Next Encounter creo. Pero bueno. Este primer Sirius Sam. No salió en Play 2. Y es un shooter así muy... Con mucho humor. Bueno. No hace falta más que ver la portada. Mucho humor. Mucho colorido. Una toma así distinta en lo que son los shooters. Estabais echando en falta juegos de guerra. Venga. Aquí va un exclusivo. Shadow Ops Red Mercury. Nombre espectacular. Operaciones ocultas Mercurio Rojo. O bueno. Operaciones encubiertas, ¿no? Sería la traducción más acertada. Y bueno. Aquí pues... Con unos gráficos muy, muy, muy cutrones. Pues tendremos que acabar con alguna amenaza nuclear. El mundo está en nuestras manos. Una vez más. Bueno, bueno, bueno. Shadow The Hedgehog. Juego que desató un poco de polémica. Como todos los de Sonic. Y este, bueno. Aunque no sea Sonic. Bueno, sí. Bueno. Ya lo conocéis. Héroe o villano. Aquí está Shadow The Hedgehog. Juego del Sonic Team. Que siempre pasa lo que pasa. Shattered Union. Union. Unión destrozada. Esto es estrategia. Aquí América se va al garete. Y nosotros pues tendremos que hacer mil batallitas para poner las cosas en su sitio. Que se han cargado el Golden Gate. Que se han cargado hasta toda la libertad. Que no dejan piedra con piedra. Que conquistar América otra vez para los americanos. Más guerra. Nos vamos al Vietnam. Shade Shock. Nam 77. Este sí salió en Play 2, por ejemplo. Y bueno. Un shooter ahí. En la guerra de Vietnam. La portada así. Un poco tétrica. Shenmue 2. Hasta hace poco. Quitando drinkas. Solo se podía jugar oficialmente en Xbox. Ya pues. Esto ha sido solucionado. Y un juego que, claro. En su época era bastante buscado. Y me imagino que ahora ya, ¿no? No sé que seas un coleccionista así recalcitrante como yo. No creo que lo busque nadie. Porque te lo pillas que está tirado en Palawan o Palaple 4. Y nadie te juegas la saga Shenmue. Pero bueno. En su época fue un bombazo que lo sacaran en Xbox. La saga Shin Megami Tensei 9. Versión japonesa. La saga de rol de Atlus. Y a mí me da que esto no salió aquí en Europa. Y es una pena porque donde realmente flojea el catálogo de Xbox es en juegos de rol japoneses. Y para uno que sacan, que encima es bueno, que es una saga tremenda. Pues no. Porque mira que Microsoft, estamos viendo, que intentó dar de comer al Xbox con mucho, mucho, mucho juego. Aquí tuvieron un fallito y tenían que haberlo traído. Bueno, además no me estoy colando y salió en Europa. Pero yo creo que no salió en Europa. Shin Megami Tensei 9. Shin Sangoku Musou 2, que sería lo que es Dynasty Warriors 3. Siempre va un número por debajo, por las nomenclaturas, los japoneses. El Musou, este sí es el de la China feudal. La saga por excelencia de Koi. Y este es el Shin Sangoku Musou 3, que sería el Dynasty Warriors 4 en nomenclatura occidental. Todo viene por un juego de lucha que salió en la Play 1, que lo llamaron Dynasty Warriors y ya él... Bueno, una historia que creo que ya conté hace tiempo. No voy a enrollarme. Vamos con Shrek. Shrek hubo una época que empezó el tío ahí a sacar juegos. Juegos de Shrek por aquí, por aquí, por aquí, para todo el mundo, para todas las consolas. Y bueno, en Xbox pues dejó su cosecha ahí de juegos. Tenemos este Shrek a secas. Suelen ser juegos de dar porrazos, de plataformas en lucha 3D. Y luego hay tipo... Bueno, ahora los vemos. Este es el primero. Shrek a secas. Esta es Shrek Super Party. Que es como juego de minijuegos. Estoy viendo hasta que tiene cosas tipo Tetris. Curioso. Este es Shrek Super Party, la verdad. Y este es el que me refería yo. Es Shrek Super Slam, que creo que es a los... A los más bros. Pero con Shrek y toda la compañía, ¿no? El burro, el gato con botas, el príncipe... Bueno, todos los personajillos de las pelis de Shrek. Que son pelis muy divertidas, por cierto. Sid Meier's Pirates Live. The Live. Simulador, tipo así... PC, pues también salió en Xbox. Si queremos ser un pirata y... Y todas las dificultades que ello conlleva. No es solo sacar la espada, ir dando por ahí. Tenemos que usar el coco. Porque es un negocio lo de la piratería. Pues nada. Aquí tenemos Sid Meier's Pirates. Seguimos con un juego que es muy bueno. Silent Hill 2. Inner Fears. Un juegazo, obviamente, que tuvieron la suerte de disfrutar los poseedores de la Xbox. Y además esta es la versión que en Play 2 fue la Platinum. La que tenía... La Director's Cut. Que tenía ciertos extras. Pues nada, un juegazo de los mejores de esta generación. Silent Hill 2. Y también lo tengo en versión japonesa. Una portada, obviamente, muy diferente. Un poco cutre. Porque es la... La imagen 3D así de la prota. Y Silent Hill 4 The Room. Por lo que veo me falta el 3. Pero bueno, no se puede tener todo. Un apartamento de pesadilla. Eso lo habrá dicho más de un estudiante, ¿verdad? Un apartamento de pesadilla. Silent Hill 4 The Room. Vamos con un juego muy curioso. Porque Silent Scope en PlayStation 2... Bueno, no sé si salió este recopilatorio. Pero en PlayStation 2 sacaron 3 juegos. Y aquí metieron los 3 juegos en un solo disco. Que son juegos de recreativa de Konami. En el que tenemos que hacer de francotirado. Y los 3 juegos... No pone el nombre aquí. Bueno, será el 1, el 2 y el 3. Es que no pone los nombres. Vale, Silent Scope Complete. Vale, creo que aquí viene... A ver, no me voy a enseñarlo bien. Ya que estamos. O sea, Silent Scope, el 1. Lo ponen en diferentes colores, ¿eh? Para que tú te des cuenta. Silent Scope 2. Fatal... Judgment. Y en verde... Silent Scope 3. Pues muy buena presentación, la verdad. De la saga Silent Scope. Que es de recreativa de Konami. Bueno, vamos con los Simpsons. Los Simpsons... Hit and Run. A ver, me estoy... A ver, había uno que era tipo GTA. No sé si es este. Me da que sí. Bueno, me lo corregís. Pero bueno, había un Simpsons tipo GTA. Yo creo que es este. De Simpsons Hit and Run. Juego muy, muy recomendable. Solo tengo este de los Simpsons. No sé si salieron más en Xbox. Grabamos con los Sims. Saga archipopular. Los Sims primeros. Búscate la vida. Mientras estoy grabando el vídeo, mi hija está jugando a los Sims 4 en casa. Está aprovechando. Bueno, estoy grabando varios vídeos. Hoy es domingo por la tarde. Y le dije... Ah, ponte a jugar a los Sims que yo me bajo a grabar y... Tan contenta. Los Sims toman la calle. Y ya está. Juego de tenis. Slam tenis. Este salió en Play 2. Bueno, los Sims son multis, obviamente, también. Game for Grains. Juego de tenis de Nifu Nifu. Vamos con el primer, Sniper Elite. La saga de Rebellion. Que sabéis que luego derivó... Bueno, aparte de llevar ya cuatro entregas de Sniper Elite, son los responsables de la saga Zombie Army. Que es de ellos. Es como un spin-off de Sniper Elite. O sea, que este es el primer juego de una gran saga, digamos. No es que sea de las más populares del mundo, pero bueno, los que nos gustan, este tipo de juegos, pues la adoramos. A mí ya os digo que me encantan, tanto Sniper Elite como Zombie Army. Está aquí detrás, Zombie Army, mirad los cuatro. Y terminamos con Soldier of Fortune 2 Double Helix. Terminamos con tiros. Doble ración de tiros. Es hora de acabar con los terroristas. Mira, que lo dicen bien claro. Nosotros acabamos con cualquier amenaza terrorista. Activision. Pues nada, hemos llegado al juego... 450. Creo. Acabo de... 401 a 450. Voy a comprobarlo. Es que estoy grabando un montón de vídeos del tirón y no quiero meter la pata. Sí, era novena entrega. Juegos de los 401 a 450. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy. Y hoy no grabo más vídeos porque me estoy dando cuenta que estoy ya un poco cansado. Hasta mañana. No.